Convertir una clase en una compañía de ópera. Esta es la innovadora propuesta del proyecto LOVA, donde el profesor dedica el curso escolar a crear desde cero una ópera. Los niños y las niñas de la compañía, organizados en equipos como profesionales, escriben el libreto, diseñan decorados, componen la música, crean el vestuario, hacen la publicidad y recaudan fondos. Al final, representan una ópera enteramente original y lo hacen sin ayuda de adultos. Parece increíble, pero es una realidad en más de 20 países durante más de tres décadas. En España, en el curso 2007, se crearon las tres primeras compañías de ópera. Hoy son 150. Para conocer desde dentro este proyecto, nos acompañan Francisco Cruces, etnomusicólogo y profesor de Antropología de la UNED, que viene acompañado del coordinador de LOVA, Pedro Sarmiento, para mostrarnos las óperas que hacen los niños. Que me quieran, que me quieran, que me quieran mis papás. Buenos días. Buenos días, Pedro Sarmiento. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Que me quieran mis papás. ¿Qué es esto de que me quieran mis papás, Pedro? Esto es una canción compuesta por niños de cinco años, de un colegio público que se llama Gonzalo de Berceo. Son alumnos de Susana La Torre y son los compositores de una compañía de ópera. Bueno, hoy tenemos aquí a Pedro Sarmiento con nosotros, que es coordinador del proyecto LOVA. ¿Qué significa proyecto LOVA, Pedro? LOVA son las iniciales de la ópera, un vehículo de aprendizaje. La ópera, un vehículo de aprendizaje. Aquí vamos a mostrar cómo la ópera llega a la escuela, de qué modo lo habéis conseguido. Queremos presentar el proyecto LOVA y queremos también pensar contigo, Pedro, sobre él, porque yo cuando os conocí, lo primero que pensé es qué cosa tan bonita. Y en la radio nos encanta traer cosas bonitas, porque es importante que las cosas entren por los sentidos. Lo cierto es que estas niñas cantando es una belleza. Pero también pensé qué proyecto tan interesante, porque de alguna forma me parece que es un proyecto, primero, raro, es difícil pensar esto de la ópera en la escuela, cómo lo hacéis, quién lo hace. Y al mismo tiempo yo creo que es sugerente en cuanto a qué cosas, qué preguntas nos lleva a hacernos sobre el sentido de la educación, de la producción colectiva, de la pedagogía musical hoy en día. Entonces, un poco de todo eso es que queremos hablar con Pedro. Te agradecemos mucho tu presencia aquí hoy. Os agradezco ya a vosotros que me invitéis. El piano no lo tocaba esta niña, ¿no? No, el piano es una versión que he hecho yo de la canción una vez que la han inventado los niños. Me gusta, hay una cierta tendencia a pensar que los niños no son capaces de hacer cosas de las que sí son capaces. Y en este caso las canciones, inventar una canción. Y incluso cuando los niños ya la han inventado y la están cantando, hasta que no la escuchan en una versión instrumental, muchas veces la gente no tiene conciencia de que eso realmente es algo, ¿no? Entonces, eso es un apoyo, digamos, para los niños y también para nosotros mismos, los adultos. O sea, distintas voces o distintas maneras de poner las voces de los niños en música y en escena, ¿no? Sí, y niños que además, por naturaleza, nosotros desde que nacemos, lo sabes tú mejor que nadie, somos musicales, somos seres musicales. Y yo muchas veces pienso que a veces la educación musical, si solo consistiera en no quitarnos lo musicales que somos cuando nacemos, ya ganaría mucho, ¿no? ¿Y cómo conseguís eso? ¿Cómo conseguís que los niños compongan, por ejemplo? Pues yo creo que más que conseguirlo es, como en muchas otras de las cosas que hacen en la compañía, tened en cuenta que hacen unas 10 profesiones, ¿eh? Es decir, estos niños que son los compositores, son tres o cuatro. Luego hay el equipo de prensa, hay un equipo de producción, hay intérpretes, o sea, los cantantes, actores, ¿no? Hay iluminadores, hay regidores, en fin, que se dividen muchos trabajos y el proyecto en realidad no es sobre ninguno de ellos, sino sobre la aventura que se desarrolla, ¿no? Para llegar a ese final en equipo, ¿no? Dura todo el curso, se hace en el horario escolar, no es una actividad extraescolar, que eso es muy importante, porque mucha gente piensa que es una actividad extraescolar porque esto en el colegio sería una pérdida de tiempo, ¿no? Es al contrario, ¿no? Y entonces el proyecto está muy basado en eso, en conseguir que los, no conseguir que los niños hagan cosas, sino en crear la plataforma, el espacio, para que ellos puedan demostrar de lo que son capaces. En el caso de las canciones, yo echo una manita a los profesores que hacen esto en sus centros educativos, pero en el caso de todas las profesiones se sigue el mismo proceso, que es no intervenir, crear el espacio, para que ellos sean quienes creen sus escenografías, sus vestuarios, lo que quieran, y bueno, y echar una mano, echar mano, digamos, ser un acompañante del proceso, ¿no? Y en música es la suerte que tengo yo, que a veces me dejan hacerlo, ¿no? ¿Y son profesores de música solo quienes lo hacen esto? No, este es un proyecto de tutores, es decir, son tutoras, tutores de primaria, principalmente, aunque se hace en otros niveles. Ahora lo vamos a ver, por ejemplo, estos niños son de infantil y vamos a ver también adultos haciéndolo, ¿no? Pero principalmente se hace en primaria, ¿no? Entonces, son tutores, ¿por qué? Porque es un proyecto para el desarrollo de la personalidad y para el crecimiento, ¿no? Digamos que por eso se llama la ópera como un vehículo de aprendizaje, la enseñanza artística, que es una excusa. Y a partir de esa excusa, digamos, nos podríamos valer de otras excusas para aprendizajes importantes, y en el caso de las enseñanzas artísticas, pues tienes una buena palanca, ¿no? ¿Y qué tipo de profesores son los que se involucran en esto? Porque hace falta, o sea, también te preguntaría, ¿les dejan hacerlo? O sea, en el cole, los papás, los colegios apoyan semejante iniciativa, porque como da como un poco de miedo de pronto soltarse de los programas, los libros, los esto, y decir, bueno, vamos a hacer una ópera juntos, vamos a hacer un proyecto total, con todas esas implicaciones, ¿no? Parece muy valiente. Esa es una de las claves. Este proyecto a veces te viene la gente a preguntar que cómo seleccionamos a los centros, es al contrario, cómo nos seleccionan a nosotros los docentes, ¿no? La clave es esa, que es gente que sabe que quiere hacer algo especial en educación, que quiere que sus alumnos vayan al colegio deseando hacer cosas, y deseando aprender, y deseando participar, ¿no? Y hay muchos docentes así. Esta es una de las formas que encuentran de hacerlo, ¿no? Y hay otros docentes que lo hacen de mil formas, porque también hay gente que dice, esto lo deberían hacer en todos los colegios. Y digo, no, por favor, que los docentes tienen mucha más imaginación que eso, ¿no? Entonces, son ese tipo de docentes los que buscan estos, y como tú dices, los que se encargan de convencer a sus equipos directivos, a las familias, a quien sea, porque, por ejemplo, sin irse muy lejos, este proyecto desarrolla lo que tienen que desarrollar en la asignatura de lengua todos los colegios del mundo. Es decir, se habla, se escucha, se expresa, se resume, se debate, se aguanta uno que su opinión no sea la más importante, y esos son los objetivos del área de lengua, ¿no? En torno a una tarea que tiene que ser colectiva, ¿no? Efectivamente. El primer día de clase, les dice la profesora, ¿os gustaría convertiros en una compañía de ópera? ¿Crear vuestra ópera y estrenarla sin ayuda de adultos? Entonces, eso es el primer día de clase y así están hasta el último día. Y, por supuesto, no quiere decir que dediquen todo el horario escolar, es decir, tienen, imagínate, cinco o seis horas semanales, depende de los casos. Hay gente que tiene un poquito menos y hay gente que ha tenido un poquito más. Entonces, es crear un equipo, es superar un súper reto, ¿no? Y hacerlo, pues bueno, dando los pasos que hay que dar. No se les pide que lo hagan en un mes, lo hacen en un curso completo, ¿no? Bueno, luego, estoy seguro de que nuestros oyentes están deseando que les mostremos, ¿no? Que les enseñemos algo de lo que hemos hecho. Lo vamos a hacer dentro de un rato, vamos a hacerlo luego. Me gustaría, primero, preguntarte desde cuándo se lleva haciendo esto y que nos cuentes un poco los aspectos más institucionales y organizativos del proyecto, pues quiénes sois, qué vinculación tenéis con la ópera en el teatro real, en fin, ¿cómo ha sido un poco toda esta aventura? Pues mira, esto, primero, es un proyecto que existe en Estados Unidos desde hace casi 40 años. Se llamaba Creating Original Opera y desapareció hace años. Para resumir, lo trajo aquí Mary Ruth McGinn, que es una profesora de primaria de la escuela pública, está en Maryland, cerca de Washington, y convenció, o digamos, encendió la llama con un grupo inicial de docentes. Hicieron tres óperas con la ayuda del Teatro Real y de la Fundación Saludarte. Y tanto la Fundación Saludarte como el Teatro Real, luego se unieron los amigos de la ópera, han sido, digamos, los que han hecho posible que esto tenga cuerpo de proyecto. Es decir, no ha sido una iniciativa aislada de profesores que aquí y allá hacen esto de aquella manera, sino que ellos han hecho que exista como un proyecto y empezó, los primeros ejemplos de óperas que se hicieron en colegios son de 2007 y de 2007 que se hicieron solo tres. Ahora tenemos 150 compañías de ópera, 150 óperas creadas por alumnos, a veces adultos, a veces personas con discapacidad, la mayoría y la mayoría de ellas en primaria. Y algún centro penitenciario nos has dicho, ¿no? Sí, hay un profesor que se llama Miguel Gil que además de hacerlo en su colegio, después se jubiló y digamos que se puede decir que se jubiló para hacer esto donde le diera la gana y lo ha hecho en otros colegios apoyando a otros docentes en institutos y también en Valdemoro, en la cárcel de Valdemoro, lo ha hecho allí en un módulo terapéutico y ya lo está haciendo por cuarto año. Vamos a escucharlo si tenemos tiempo en ejemplo. Bueno, pues sí, vamos a escucharlos pero primero vamos a oír una secuencia que tú llamas tentativas, ahora podemos explicar por qué, que se titula Papa se ha olvidado de nosotras. Papa se ha olvidado de nosotras Papa Papa se ha olvidado de nosotras Papa se ha olvidado de nosotras Papa se ha olvidado Papa se ha olvidado Papa se ha olvidado ¿Qué es esto, Pedro, de las tentativas? Pues mira, esto es que, como te he dicho antes, yo tengo la suerte que me dejen ayudar a veces a los compositores de una compañía, entonces les han pasado la letra, la letra dice Papa se ha olvidado de nosotras y ahora no podemos jugar con él, son unas niñas que, bueno, el tema de esta ópera es queremos pasar más tiempo con nuestros papás, son niños de tercero infantil, entonces, claro, les han dado una letra y tienen que ponerle música. Perdona, ¿quién les da la letra? La letra serán los escritores de la compañía. O sea, no se lo dan los mayores, no se la has dado tú. No, 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 la letra la han escrito los escritores de la compañía que son compañeros de ellos, ¿no? Todo, todo el trabajo está hecho así en equipo y todo es obra de ellos, ¿no? Entonces, a partir de esta letra, hombre, las letras hay que pedirles, por ejemplo, que las hagan cortitas, ¿no? Porque si no, sería muy difícil, ¿no? Sobre todo con estas edades, pero aunque sean mayores, yo les digo, hay letras de los Beatles que son cuatro versos, entonces no nos complicamos la vida. Con Obladí Oblada se podría haber hecho una ópera perfectamente. la famosa ópera Obladí Oblada. Pues a partir de eso, yo les he pedido en esta grabación, habéis visto ejemplos, de cómo han propuesto ellos formas de cantar, porque claro, es una situación teatral, saben que están en una escena determinada, no es una fiesta, ¿no? Están tristes, entonces están pensando cómo cantarlo. Y a partir de eso va saliendo, digamos, ayudándoles, va saliendo la canción. ¿Qué bonito, Pedro? Una gozada, ¿verdad? Ver que son compositores tan consumados, ¿no? ¿Y esta canción o esta ópera se llegó a estrenar? Sí, sí, claro. Esta ópera, esta compañía se llamaba El Piano Mágico. Y todas, todas, claro, por supuesto, todas se estrenan. Además, yo ahí también tuve la suerte de estar en el estreno, porque hubo una época en la que podía estar en todos, ahora ya no. Ahora, por ejemplo, hay 35 compañías simultáneamente haciendo óperas. Y cada una de ellas hace aproximadamente tres representaciones, ¿no? Y además están, pues yo qué sé, en distintas comunidades autónomas, ¿no? Entonces, esta se estrenó allí, cerca del colegio. Esto es en Leganés, en el barrio La Fortuna. Y, pues claro, fue un exitazo, un exitazo que ya quisieran muchos estrenos de ópera. Bueno, yo me imagino a los papás llorando, los papás absolutamente conmovidos del mensaje, ¿no? Lo del lloro va mucho con este proyecto, porque mira, hay un curso de formación y lo primero que dicen todos los profesores que han hecho el curso de formación te dicen, oye, yo lo que no me imaginaba es que iba a hacer un curso de profesorado y iba a llorar tantas veces en el curso, ¿no? Porque es muy emocional, se hace con ellos justo lo que van a hacer ellos con los niños, ¿no? Ese tipo de procesos de, pues dinámicas de grupo y cosas de sacar emociones, ¿no? Entonces, mucha gente, la gente piensa que es un trabajo del profesor de música y dices, no, esto es mucho más, ¿no? Es que las emociones humanas pueden mucho. Y en el caso de la infancia, fíjate, ¿no? Es como que dices que es que si les quitas las emociones a los niños que los estás dejando en el desierto, ¿no? Emociones buenas y también las emociones malas que a veces hay que exorcizarlas, ¿no? Podemos escuchar esta improvisación colectiva instrumental que se llama La Casa del Terror. Qué inquietante. Qué chulo, ¿verdad? Tienen ocho años y parece el grupo de percusionistas de Nueva York, ¿no? Totalmente. Esta pieza de lo que tienes es una cosa muy virtuosa. Estaba pensando antes cuando lo oía porque por una parte hay patrones absolutamente isométricos, ¿no? O sea, hay un juego ahí muy bonito, muy de riesgo entre un patrón isométrico y al mismo tiempo lo van rompiendo. Hay alguien ahí que se mueve entre líneas, ¿no? Sí, sí. Y la forma de llegar a esto, pues esto es que he tenido la suerte de estar ahí y de tener el móvil para grabarlo, ¿no? La forma de llegar a esto normalmente, es decir, cada cual tiene su forma de trabajar con los niños. Yo, por ejemplo, me siento bastante torpe trabajando con los niños. Es decir, no tengo habilidad, ¿no? Pero sí me gusta proponerles formas en las que ellos imaginen música, ¿no? Y esto es a través de las situaciones teatrales. Aquí podría parecer que han estado preparando esta música mucho tiempo hasta que han aprendido y alguien podría pensar, han aprendido a leer y saben lo que son las negras, las redondas y las blancas. Y es que no tiene absolutamente nada que ver con eso, ¿no? Estos niños, yo no los recuerdo porque esto lo hicimos en 2010, pero la situación probablemente fue decir, bueno, estáis en el bosque perdidos, ¿no? O algo similar, inventad, inventad cosas con los instrumentos que tenéis. También hay que decir que tienen una aula de música maravillosa con unos instrumentos maravillosos y esto salió así a la primera, salió tan chulo que de aquí salió una canción. La oscuridad La soledad Estas horas Como un pantalma Otra vez Oye, y hay un trabajo también poético en las letras. Están muy trabajadas. En este caso es maravilloso el trabajo de la maestra. Yo esto además, en este caso, tuve la suerte de seguirlo más de cerca y claro, miedo a la rabia, miedo al dolor, ¿no? Dices, eso no lo han podido escribir niños. ¿Cómo que no? Claro que lo han podido escribir. Lo que tienen es una profesora espectacular, ¿no? Estos niños son de una compañía del colegio El Quijote que está en Vallecas y la compañía se llama La Brújula y claro, muchas de las veces los niños, su capacidad para hacer cosas consiste en encontrarse con profesoras o profesores que permitan que salgan, ¿no? Porque hay niños, por ejemplo, que han inventado el tema de la muerte, ¿no? Han pensado hablar del tema de la muerte y alguien diría, no, no, de ese tema no podéis hablar que tenéis, no sé, que tenéis seis años, ¿no? pero en manos de docentes expertos, ¿no?, que saben manejar eso bien, eso se convierte en una joya, ¿no? Ese es otro concepto de escuela, ¿no? No es una escuela que permite descubrir lo que la gente ya sabe más que imponerles las cosas ya descubiertas que se supone que sabemos los adultos, ¿no? Sí, además las cosas descubiertas son bastante poquitas, ¿no? Y en cambio, las que ellos ya saben y pueden contarnos son infinitas, ¿no? Son un pozo de sabiduría y, bueno, no, vamos a ver, yo quiero dejar muy claro porque es que parece que hago yo el proyecto, esto lo hacen profesores, yo voy de visita de vez en cuando y yo creo que hay muchos docentes con una imaginación impresionante y que hacen un trabajo maravilloso, ¿no? Lo que puede pasar en muchísimos casos es que son invisibles, es decir, no trascienden, Pero mire, ¿y qué es lo que puede animar a los profesores? Yo pienso sobre todo en los de instituto, pero también los profesores de primaria, ¿no? Que muchas veces tienen sobrecarga, quejas, insatisfacción laboral, ¿qué es lo que lleva a un profesor a meterse en semejante embolado? Pues que tiene muchas ganas, yo siempre digo que cuando me llaman de algún colegio y dicen, oye, tendríamos curiosidad si vienes aquí un día y nos das un poquito una charla de que, para, se lo piensan bien, ¿no? Entonces yo siempre les digo, primero, no hagáis este proyecto, ¿no? Os recomiendo que no lo hagáis. ¿Por qué? Me dicen. Pues mira, porque os da mucho trabajo, os vais a tener quebraderos de cabeza con las compañeras que os van a decir que estáis haciendo ruido. El equipo directivo, cuando parezca que os apoye, al día siguiente va a decir, oye, que esto no sé si esto debería estar. Los padres te van a decir que las matemáticas son lo importante, te vas a encontrar y vas a dejar de dormir algunas noches del año y te va a entrar tortículis, ¿no? Entonces, se lo pinto muy negro porque es verdad, ¿no? ¿Y qué pasa? Que en ese contexto hay docentes que lo hacen y quieren hacerlo y por supuesto que lo hacen con toda la alegría del mundo y con toda la experiencia, como se dice la experiencia con la capacidad que tienen ellos de ser profesionales, ¿no? ¿Y los papás? Porque con la preocupación y la obsesión creciente que hay por la idea del nivel, ¿no? De que hay que tener mucho nivel y las matemáticas y la informática y el nivel de esto. Entonces, ¿cómo se les hace entrar en esto? Yo creo que en manos de un profesor que te explica bien las cosas, el padre acepta, es decir, no, eso no es problema, es decir, parece más difícil desde fuera de lo que yo lo estoy viendo. De vez en cuando hay algún caso, pero es que no. Ten en cuenta que por otro lado se estás ofreciendo lo que en todos los sitios te están diciendo que es la gran educación, ¿no? Que es la imaginación, el compromiso, el esfuerzo, el trabajo en equipo, el quédate en casa que yo te llevo un poco más tarde al cole que has dormido poco y dices, no mamá, que es que tenemos ópera hoy, es que es justo lo contrario, no es que sea todo bonito, pero sí hay muchos ingredientes que hacen que los padres digan, esto está muy bien. Y está muy bien para los niños, pero también puede estar muy bien para los adultos. Deseo, deseo, deseo. Cuéntanos estas tentativas, Pedro, de canción de dónde salen. Esto es este módulo de la cárcel de Valdemoro, módulo terapéutico, y estos son reclusos que están haciendo lo mismo que hemos escuchado los niños antes, están componiendo la música a partir de una letra. La letra dice, deseo estar a tu lado, y bueno, estamos ahí dando los primeros pasos para ver a dónde llegamos. Y no dicen, papá se ha olvidado de nosotras. No, y además, con los adultos es mucho más complicado empezar esto. Tú fíjate que con unos niños de cinco años dices, ¿cómo cantarías estos? Y están todos ya cantando al minuto siguiente, ¿no? En cambio, claro, los adultos somos muy raritos. Y tú imagínate lo que es ir al módulo terapéutico de una cárcel y decir, venga, vamos a inventarnos una canción, ¿no? No tiene nada que ver. Y sin embargo, no por la música, por todo el proceso que hacen con Miguel Gil, con este profesor, los comentarios de los reclusos son casi siempre lo mismo. Dice, al principio, esto me parecía una chorrada, era una ridiculez, esto, veníamos aquí obligados, no sé qué, y luego, ¿no? Y luego me he dado cuenta de que me ha encantado, ¿no? Y desemboca en canciones colectivas como este coro. Cierna, cuando nunca te he escuchado, siempre vas a lo tuyo, siempre estás en paladón. Deseo estar a tu lado, papá se ha olvidado de nosotros, la oscuridad. Decía Simon Fritz que la música es el lenguaje con el que decimos las cosas que por demasiado obvias a veces no se pueden decir de otra manera. Yo creo que una cosa muy bonita de vuestro proyecto es que permite a la gente decir cosas importantes. Pues mira, lo has expresado de una forma que, vamos, me habría resultado inimaginable expresarlo así de bien, ¿no? Es eso, es darle voz a los niños y que lancen un mensaje el que ellos quieran, ¿no? No es contar la historia del conejito mono que va a alegrar a los papás porque van a salir disfrazados de rosa, ¿no? De todos esos mensajes que tú has oído a lo largo de estos años, ¿cuál es el que más te ha llegado? O sea, ¿qué es lo que te ha dejado la experiencia del proyecto LOBA a ti como músico y como persona que sea un mensaje importante? A mí me, yo por ejemplo tuve unos años en los que mi gran pasión era la educación musical, ¿no? Y cuando descubrí esto dije, no, mi pasión no es la educación musical, mi pasión es la educación, ¿no? Y yo pensaba que ya con eso había alcanzado el cielo, ¿no? Pero ha sido después al ver a los docentes y me sigue pasando, yo voy a los colegios y veo la implicación, la dedicación y la total entrega que ponen en esto y el convencimiento con el que lo hacen, a mí es que eso me pone los pelos de punta, ¿no? Si es que no me lo puedo creer cada vez que lo veo. Pues nada, me encantaría seguir sacando punta a vuestro proyecto que creo que va más allá de las aulas y va más allá digamos de las emociones individuales, yo creo que tiene que ver con el sentido de la educación como proyecto colectivo en nuestra sociedad, yo creo que obedece a nuevas condiciones del conocimiento y nuevas condiciones de la educación que probablemente te podamos invitar otro día para comentar más a fondo, así que si te parece nos despedimos aquí, te agradezco mucho Pedro la presencia, te agradezco y a ti muchísimo la invitación, y dejamos a nuestros oyentes con un emocionante una emocionante aria de ópera, No me trates así. Hasta otro día. No me trates así, te dejé a ti a ir a, no tendrás nada de mí, no puedo más, no quiero más. Hemos escuchado así como la ópera favorece el desarrollo emocional, social y cognitivo de los alumnos. El proyecto LOVA, la ópera, un vehículo de aprendizaje, se convierte en un reto que abre el aula a las emociones, a la imaginación. Muchas gracias a Francisco Gruces, profesor de Antropología de la UNED, y a Pedro Sarmiento, coordinador de LOVA. Música Música